Yeah, uh, yo, Ecoma de Sou, yeah, representando mi imperio latino, DJ mortal, yo, uh, y así es que dice ma, yo Pues no me importa lo que tu gente dice y piensa, pues al final y al cabo mis comas se encargaron de tu paciencia Ya que tu y tus luchos se han tirado a competencia, pues traigo licencia para exhibir mi verdadera influencia Ya que tu presencia no equivale ni a la mínima existencia, no me ha creado la ciencia, por lo tanto sigo siendo un verdadero No me importa si me tienes entre los últimos o los primeros, pero lo que te quema es que me mantengo yo siendo un gran guerrero Yo te diré que pa' escupir muchas palabras con fuego como yo tenías que hablar pensando No porque rima bonito ni porque bien va sonando, quedando lo que no te has dado cuenta Que desde que tu empezaste a mucha gente has cansado, así que hazte un lado, la batalla ha comenzado Mira como tengo a los tuyos corriendo de lado a lado, con su estilo copiao que según ellos han heredado Quiero que sepan muchos que esto a mi nadie me ha enseñado, que para aprender me he caído pero solo me he levantado Y cuando no he podido más, hey yo, hey yo, yo he guerreado Han querido eliminarme pero no han logrado, porque yo siempre he caminado con mi 7,7 Dios de mi lado En las buenas y en las malas yo se que hay estado Y así es que callen, callen, tú y tus truchos Que se creen mejores que muchos, su estilo es un débil cartucho Así es que callen, callen, tú y tus truchos Que se creen mejores que muchos, agonizando yo los escucho Yo, hexadecimal pa'l flow DJ Mortal, Neil The House, nigga Blim, blim Tómalo como tú quieras Uh, yo Chau 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 ¡Gracias!